La Mutual, como todos saben, tiene comercializadoras, acuerdos generalmente con productores de seguros en distintas zonas. Tenemos en Coronda, Santo Tomé, Rafael, hace muy poco. Y también, bueno, hace 4 o 5 años teníamos en la provincia de Entre Ríos, específicamente en Ramírez, en la ciudad de Ramírez, con la Organización de Seguros de La Santa. Esta organización, bueno, fue creciendo, fue abarcando nuevas zonas ahí en la provincia de Entre Ríos y por consiguiente, bueno, también ofreciendo la línea de créditos prendarias de la Mutual y tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que obligó a que, bueno, comenzáramos a pensar en la apertura de una sucursal. Operativamente se iba complicando cada vez más, la demanda venía creciendo y, bueno, llegamos a una decisión de la apertura de una sucursal. Elegimos la ciudad de Crespo por sus características, por su centro, digamos, comercial. Así que, bueno, tomamos la decisión. El año pasado fue casi hace un poquito más de un año. Se trató varias veces, se analizó, se tomó la decisión a nivel consejo directivo. Y, bueno, este año, como ustedes ya lo saben, también lo planteamos para su aprobación en la asamblea, que, bueno, se resolvió de manera afirmativa. Así que ahí potenciamos un poquito el proyecto y lo pusimos en marcha. ¿Cuántos habitantes tiene Crespo y dónde está ubicado? Digo, ¿cuán lejos está de nuestro San Carlos? Bueno, nuestro San Carlos está a 135 kilómetros, a 40 kilómetros de la ciudad de Paraná. Es una zona con mucho crecimiento en los últimos tiempos. Crespo nuclea distintos pueblitos y ciudades o pueblos de ahí, localidades vecinas, en el centro. Es una ciudad muy empujante. Y, bueno, nos abrió la puerta, digamos, como para... Fuimos bien recibidos como para colocar una sucursal ahí. Por supuesto, con el apoyo, como te decía, de la comercializadora. Alquilamos un local en forma conjunta desde hace ya un tiempo. Y, bueno, el día viernes pasado inauguramos oficialmente la sucursal. ¿Y cómo fue ese acto? No, bueno, fue muy emotivo. Tuvimos mucha recepción de la gente. Casi 100 personas participaron del acto. Bueno, por supuesto que también acá de San Carlos tuvimos mucho apoyo. Casi más de 50 personas, bueno, entre personal, directivos, se llegaron a la ciudad. En el acto estuvo presente el presidente de la federación, Daniel López, Carrizo. También estuvo presente Ricardo Echimendi, que es el presidente del Instituto de Cooperativismo y Mutuales de la provincia de Entre Ríos. Presidente del Centro Comercial. Bueno, autoridades ahí de la ciudad. Así que, bueno, tuvimos muy buena aceptación de los medios, nos apoyaron, tuvimos mucha difusión de la sucursal. El mutualismo en la provincia de Entre Ríos no tiene el mismo desarrollo que en la provincia de Santa Fe. Este es muy chico y recién, bueno, se está trabajando, como lo decía Echimendi, también que tuvimos el apoyo en sus palabras y en el recibimiento. También nos dijo que nos iba a fiscalizar, como corresponde. Así que, bueno, no, muy contentos por ese recibimiento que tuvimos, ¿no? ¿Usted es satisfecho cuando dicen, bueno, y también los vamos a fiscalizar? Porque también es un margen de tranquilidad, es decir, bueno, nosotros debemos hacer las cosas bien, como es nuestra costumbre, porque también nos están mirando, controlando, y socialmente esto tiene un peso. Seguro, seguro. Eso nos deja tranquilos. Y ojalá, bueno, se haga en todos lados de la misma manera, ¿no? Esa fiscalización, porque a veces las mutuales están un poco con cierta desconfianza, principalmente en otras provincias donde las actividades quizás no son transparentes. Así que eso nos deja muy tranquilos y ojalá que tanto en la provincia de Santa Fe o a nivel nacional se realicen las fiscalizaciones que corresponden, ¿no?